...y estoy preocupado por la capacidad técnica de los centrales. Soy Daniel Cosenza y estoy para sumar el ámbito. Mariano Pernia, vengo a pegarle al pollo, nada más. Soy Gastón Pernia y vengo por dos récords. Una que Tano Pernia, viejo, termina el partido sin que lo echen. Y la otra que termina el partido, porque nunca terminamos ninguno. Hola, soy Leonel Pernia, como futbolista piloto mediocre. A ver cómo se paran los Pernia en el arco con la 1, Leandra Bueno y atentos porque viene toda la familia. Con la 4, el Tano Pernia, atención. Con la 3, Gastón. Y en el medio, Mariano, sí, el ex selección española y Atlético Madrid. Arriba, reforzo de lujo, Bruno Mariano y Júntale en él. Y nuestro futbolista, sí. Después, César Cossero y Cosenza en el barrio. Aníbal Jai, árbitro, y lo que estoy esperando es la ambulancia. La ambulancia porque me parece que va a haber una vendetta. No de los viejos Pernia, de los jóvenes para estos chicos. Árbitro, toca el pito, árbitro. Para la América, defensor. No estoy preocupado por Marioni, me lo como crudo. Pero estoy preocupado por los metros de Canillera. Me parece que me va a quedar a patada. Guido Bercovich, defensor, acérrimo, perniesco, a morir. Pero bueno, acá lo veo, Gastón, no es jugador de fútbol. El Tano estuvo retirado, cansado de pegar patada. Mariano ni lo vi jugar acá. Lionel se dedicó al automanismo. La tiene que hacer un poquito más difícil. Germán Bellizzi. Es la primera vez en dos años, tres años que estoy en el equipo que enfrento a un rival en el que uno de sus integrantes me da miedo. O sea, jugar con el Tano Pernia me da miedo, señores. Hola, soy el tímido. No, soy el Tucho Álvarez. Me gusta esto. Soy el Tucho Álvarez y solo quiero ganarle a los Pernia. Y, ah, hay equipo. No quiero estar con él porque el rebote de este, de Algo ganamos. El rebote de este, Algo ganamos. Yo no le tengo problema, no le tengo miedo a alguien. A Pernia, porque soy amigo de él. Soy amigo, no, no. La puta madre, Pernia viene. Es para todo. No le tengo miedo, Pernia, porque Pernia es triste. El Tano es triste. Soy amigo y soy vecino de alguien que es alegre y lo banco a muerte. No, muchas veces hemos jugado contra las familias. Creo que la única vez fue contra los Nocheros. Los Sá, tuvo un partido con los Zárate. Los Fabiani, muy bien. Fueron saliendo los jugadores. Fabiani, Zárate, los Nocheros. No, no. Arranca de vuelta. No, no, no. Quiero recordar, quería recordar los programas que jugamos contra las familias. Así que esta es una buena oportunidad para jugar contra los Batis. Venga, no, no, venga. Venga, vamos a la parte. Gracias.